Música Muy buenas a todos Carpix, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Versus En este caso vamos a hablar sobre las películas de San Valentín Sangriento Su película original y su remake, esto es una petición de Mickey Lara y Adolfo García Morris A los cuales les mando un saludo y les dedico este vídeo Vamos a comparar estas dos películas y al final veremos como siempre cual de las dos me parece mejor Y luego en comentarios me dejáis que opináis vosotros Vamos con este original Versus Remake, San Valentín Sangriento ¡Comenzamos! Pues vamos con este Versus sobre San Valentín, un San Valentín Sangriento La película original se estrenó en el año 1981 Es una película canadiense, slasher, dirigida por George Mihalka La sinopsis de esta película es la siguiente Los habitantes de una pequeña localidad minera deciden celebrar el día de San Valentín por primera vez en 20 años Se dejaron de organizar estos festejos porque en esa fecha, dos décadas atrás, se produjo un accidente en la mina Debido a que los responsables de la seguridad de la misma se encontraban en la fiesta El único minero superviviente mató a los culpables y advirtió a la ciudad de que nunca se volviera a celebrar San Valentín En fin, no es nada nuevo si digo que este es uno de esos típicos slasher en los que se incluyen fiestas, alcohol, drogas, sexo Aunque claro está, no explícito Me pasa en muchas de estas películas slasher, no sé si a vosotros os pasará igual Los adolescentes que vemos en ellas, que aparte bueno, se notaban que eran gente de 30 años para arriba Pero en fin, en la película los hacen llamar adolescentes Pues ellos son bastante hostiables y la verdad, suelo posicionarme antes del lado del asesino que de las víctimas Normalmente cuando los personajes son como los de esta película, prefieres verlos morir por lo estúpidos que son Por desgracia, es un slasher que está bastante maltratado Me refiero a que no tenemos sangre explícita porque se hizo una versión muy censurada sin el gore que tenía originalmente Sin embargo, recomiendo veros la versión Uncut que salió en el año 2009 Sí, salió algo tarde, pero salió Creo que además que en YouTube están esas escenas sin censura De todas formas, como aquí vamos a hablar de la versión original que se estrenó Lamentablemente no podemos valorar esta película hablando de las escenas sin censura Esto hace que las muertes que hay en la película original se conviertan en algo bastante soso Sin miedo, sin sangre y sin gracia Recomiendo de nuevo que veáis la Uncut porque es bastante mejor Tampoco tenemos suerte con el asesino final Es un asesino muy poco memorable El personaje que resulta ser el villano no pega mucho Y desluce mucho ese giro final Además de que es imposible que sea él por hechos que ocurren previamente a lo largo de la película De hecho, ya desde el inicio nos explican que él no es el asesino Estoy hablando de Tom, el protagonista Lo mejor para mí hubiese sido que el asesino hubiera sido Harry Worden El cual se nombra durante toda la película como que es el posible asesino para engañar al espectador Y cuyo motivo para matar tiene mucho más sentido que el que le dan a Tom Claro, todo esto está hecho para intentar sorprender al espectador en ese giro final Pero, justamente, hace lo contrario Curiosamente, para ser una película canadiense Bebe mucho de las películas estadounidenses Donde la mayoría de los asesinatos suceden cuando los jóvenes mantienen relaciones sexuales El guión es bastante malo Pero, sin embargo, es un guión muy ágil Eso sí, tiene un grandísimo problema en los diálogos Que son bastante cutres La película tampoco logra crear una buena ambientación de terror o de tensión Y la banda sonora no funciona ni es destacable Tampoco es válida para crear ningún tipo de ambiente Por lo que la banda sonora pasa sin pena ni gloria por esta película Tranquilos, no todo es malo lo que vemos en la película Su última media hora dentro de la mina está realmente bien Incluso puede llegar a crear algo de nervios Si no soportáis los lugares cerrados A pesar de que su ambientación no esté del todo lograda Pero sí que es cierto que puede crear esos nervios de forma mínima También tenemos alguna escena memorable como la de la ducha en la mina o la lavandería En general es una película slasher muy genérica Cuyas muertes se quedan totalmente deslucidas Por culpa de la censura que le hicieron a esta película Cuyo asesino no funciona Pues ni sus motivaciones Ni lo que nos cuentan de él Ni el propio personaje Cuadra con lo que nos han dicho a lo largo de la película Haciendo que el giro final sea de risa y bastante ridículo ¿Se puede disfrutar de la película? Por supuesto que sí Pero si la ves sin pocas pretensiones y sin esperar gran cosa Puedes llegar a entretenerte En el año 2009 se lanzó su remake Junto con la versión sin censura de la original 28 años después de aquella Esta fue de Estados Unidos Y estuvo dirigida por Patrick Lucier Con alguna cara bastante conocida dentro de su elenco como Jensen Ackles La sinopsis es la siguiente Tom, que es Jensen Ackles Regresa a su pueblo natal en el décimo aniversario de la masacre de San Valentín Un día de sangre y terror que se cobró la vida de 22 personas Como veis, hay poquita diferencia con la original Prácticamente ninguna Sin embargo, es un buen remake En el sentido de que al igual que la original Es un slasher bastante genérico Que no viene a ser original O cambiar las reglas o las bases del mismo Por lo tanto, en cuestión de remake Pues es bastante fiel con la película original Pero también puede ser o resultaros Una especie de copia Es una cinta efectiva que cumple con lo que promete Un entretenimiento slasher sin más Sin pretensión de ser un peliculón ni nada Solo entretener a la gente que le guste este género Por ejemplo, tenemos un gran apartado técnico debido a su año de estreno Y los avances de aquella época Además, se añadía el formato 3D Que en algunas escenas, sobre todo asesinatos Funciona bastante bien Esta versión consigue mantenernos atentos a los hechos que ocurren en la película Su desarrollo es bastante interesante Y consigue mantener cierta intriga a lo largo de ella También es ayudado por las muertes Bastante más explícitas que en la película original Ya que no sufrieron ningún tipo de censura Debido al año en que se estrenó También son unas muertes bastante más brutales Y ayudan a que mantengamos esa atención a lo largo de la película Además, juega con la identidad del asesino Algo que no se revela hasta el final Y de lo que comentaré un poquito después Se nota mucho que para este remake Querían dar más importancia a lo que son las muertes que a la historia en sí Digo esto porque podemos notar Cómo usan los avances tecnológicos en ese tipo de muertes Algunas son bastante originales y salvajes Dejando de lado lo que es la historia central Lo que hace que estemos ante una trama bastante básica en estas películas Más cosas a comentar de la historia es lo tópica que resulta Pero vamos, ellos no intentan ser diferentes Van a lo fácil y a lo necesario para poder tener muertes con cierto sentido Digamos que lo que se nos cuenta es una excusa para ver un asesinato O una muerte o sangre, como queráis decirlo Por tanto, nos pasa algo parecido que con la película original Es una cinta que puedes ver sin esperar mucho Pero que entretiene y que pasas un buen rato Otro punto a favor En la original, para mí, no ocurría esto Y es que en esta versión sí tenemos una mejor ambientación y recreación de la tensión Lo cual es un punto bastante positivo La mina consigue transmitir cierta sensación claustrofóbica Que en esta película le va genial Y que no se llegaba a conseguir en la original Que solo podía causarnos algún tipo de nervio sutil En cuanto al giro del asesino Pues como ocurría en la original Se descubre que Tom es el asesino Sin embargo aquí encaja mejor por cómo está contada la historia A lo largo de la película Sí, algunos creen que es una tomadura de pelo Que el asesino sea el propio protagonista Haciendo que se vea como una víctima Con escenas que solo existen en su imaginación Y revelándose como el asesino Lo malo de este giro es que no es nada novedoso Si has visto la original ya sabes durante toda la película Quién es el asesino Por lo que intentar jugar con su identidad durante la película Para terminar siendo igual que la original Le resta impacto o sorpresa Ambas películas son similares en trama y en ejecución Pero el remake como gran punto Tiene los avances tecnológicos Y sobre todo las muertes Que no sufrieron ningún tipo de censura Y por tanto son más disfrutables Solo por este pequeño detalle Yo me quedaría con el remake Eso y que es más creíble el tema del asesino Aunque sea el mismo que en la película anterior Aún así Si te gusta el género slasher Ambas películas son muy disfrutables Y funcionan como buen entretenimiento Siempre y cuando no esperes grandes peliculones Que vayan a cambiar la historia del slasher Como digo son películas slasher muy genéricas Pero sin ninguna pretensión Más que intentar hacer disfrutar al espectador Eso por lo menos para mí lo consigue Así que recomendaría las dos Quedándome un poquito por encima con el remake Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el versus de San Valentín Sangriento Esta es mi opinión sobre las películas Y aunque la original me guste Pues prefiero el remake Porque por lo menos no está tan censurado Aunque la sin censura de la original está bien Bueno ahora os toca a vosotros elegir Cuales de las dos preferís Si os gusta alguna o si nos gusta ninguna Lo que sea Ya sabéis que podéis dejarlo todo en comentarios Siempre con respeto eh chicos En fin Yo me despido ya Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Wejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi En las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento a las novedades Que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch Donde serán directos hablando de cine con vosotros Y gameplays Y por último Tenéis carpiunbox.gmail.com Para dejarle peticiones E incluso contrataciones ¡Un saludo Carpis!